Los que no me conocen, mi nombre es Ana María Barrera Hernández, soy parte de la mesa directiva de Teramac y tengo el gusto de presentar el día de hoy a dos ponentes que nos acompañan del Hospital Cristus Mugersa, el maestro en ciencias Jorge Ramiro Corral Beltrán y la ingeniero Cristina Nathalie García Martínez. Voy a presentarlos de la siguiente forma. El maestro en ciencias realizó sus estudios de ingeniería biomédica en la Universidad de La Salle, en noreste, en la ciudad de Obregón, Sonora, un posgrado en física médica con especialidad en radioterapia en la Facultad de Medicina de Manhey, está bien pronunciado, de la Universidad de Heidelberg. Es físico en el centro médico, fue físico en el centro médico naval perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México. Es profesor de las asignaturas de física médica, ultrasonido y radiología e imagen en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte y actualmente se desempeña como físico médico y encargado de seguridad radiológica del servicio de radioterapia y radiosirugía esterotáctica en Cristus Mugersa, alta especialidad en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente, la ingeniero Cristina Nathalie García Martínez realizó sus estudios como técnico superior universitario en Universidad Diagnóstica en la Escuela y Preparatoria Técnica Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, la ingeniería industrial y de sistemas de la Universidad Tec Milenio en Nuevo León. Un año laborando en el servicio de radiología e imagen en Cristus Mugersa y se incorpora al servicio de radioterapia. Actualmente es operadora desde el 2013 autorizada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para los tres equipos que cuenta el servicio y actualmente es coordinadora del equipo de técnicos radioterapeutas del servicio de radioterapia y radioscirugía estereotéctica, igual en el mismo hospital de alta especialidad. Bien, nos van a compartir el tema de radioscirugía con CyberNight, con la experiencia en su mismo centro hospitalario. Solamente les voy a pedir inhabilitar sus audios y sin más preámbulo vamos a pedirle al maestro en ciencias que inicie a compartir su pantalla. Sí, voy a solicitar el acceso, el control remoto ya que ustedes nos iban a apoyar con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, bueno, primeramente a Teramag por habernos hecho esta invitación a compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el Hospital Cristus Mugersa, alta especialidad de Monterrey, Nuevo León. Y, pues como dice el título, nosotros, bueno, Cristina, mi compañera Cristina y yo vamos a hablar en la experiencia que nosotros en Cristo Mugersa ha desarrollado con el paso del tiempo hasta el día de hoy con el equipo CyberNight modelo BSI. El contenido de esta presentación se va a basar en seis rubros. El primero va a ser un ambiente y una explicación muy general de lo que es la radioterapia y la radioscirugía. Después nos vamos a ir a un breve paso del paso del tiempo de la tecnología de antes y ahora en cuanto a radioscirugía. Vamos a entrar ya al grosso de esta presentación, el punto tres y cuatro con la simulación, replaneación y planeación del, perdón, la planeación y el tratamiento del paciente. Después vamos a platicar algo muy rápido, muy breve de lo que hacemos como control de calidad y al final unas pequeñas conclusiones. Y me gusta empezar con las presentaciones con esta frase de Marie Curie que dice que nada en el mundo debe ser temido y únicamente entendido. Es más que nada de lo que mucha gente que no trabaja con radiación ionizante piensa de lo que piensa o siente al inclusive escuchar la palabra radiación. Piensa que nos va a hacer daño, que nos va a causar enfermedades, que nos va a causar cáncer y que se acuerdan del accidente de Chernobyl como algo muy malo en cuanto a la radiación. Pero no, es simplemente que no la entendemos, no la conocemos muy bien. Es por eso que le temen, que le tememos. Y todo el tiempo hay que seguir estudiándola. No avanza. ¿Me puedes apoyar, Jessica, con avanzarle? No avanza. No avanza. Bueno, inicialmente vamos a mencionar el concepto de qué es la radioterapia. La radioterapia es el uso de la radiación ionizante con el fin de detener o destruir la división de células con comportamiento anormal en un sistema biológico. Y la radiocirugía es un tipo de radioterapia. Creo que se pasó a la siguiente. Disculpen, unos problemitas técnicos. Listo. Es un tipo de terapia con radiación ionizante que en conjunto con un sistema de posición estereotáctica, eso es muy importante en la radiocirugía, se entregan grandes cantidades de radiación con precisión y exactitud submilimétrica. Aproximadamente, a grosso modo, la precisión y exactitud que tiene el equipo Cyberknife, por lo menos el BCI, es de 0.2 milímetros al isocentro en un tratamiento intracranial. Igual aquí podemos ver la imagen del modelo lineal cuadrático en el que se comparan diferentes esquemas de fraccionamiento. La radiocirugía está contenida en la imagen roja que está a su izquierda en el que con poca dosis de radiación se tienen resultados que el índice de supervivencia de las células cae abruptamente en una sola fracción o con poca radiación comparado con la radiación fraccionada. Igual también uno de los objetivos de la radioterapia y la radiocirugía es tener el mayor control tumoral como lo podemos ver en la línea azul, pero con la mayor protección a los órganos de riesgo. Y también tomando en cuenta las cinco R de la radioterapia, que es la repoblación, reoxigenación, redistribución y radiosensividad y la reparación celular. Esos cinco factores que acabo de mencionar hacen que esas curvas se alejen o se acerquen una de otra. Obvio, lo que queremos siempre en la radioterapia y en la radioterapia en general es que la curva roja del control de tejido normal se vaya hacia la derecha, o sea que tengamos mucha protección de órganos de riesgo y el control tumoral que sea con menos dosis, que se vaya hacia la izquierda de esa curva. La tecnología de antes, ¿cómo empezó la radioterapia en el mundo? Aproximadamente como en los años 50 se empezó a adoptar este término de la radioterapia por medio del grupo de trabajo del doctor Lars Lexel, un neurocirujano que fue adscrito a la Universidad de Estocolmo en Suecia. Él adoptó el término de radioterapia y en 1968 con el físico Larsen desarrolló el primer dispositivo dedicado a la radioterapia intracranial. Este dispositivo fue el Gamma Knife, pero no lo desarrollaron en poco tiempo. Como les comento, ellos empezaron a trabajar como de los años 50 a trabajar en este término, en este concepto, pero incluso la radioterapia se viene usando o adoptando diferentes formas con diferentes tipos de radioterapia desde los inicios del siglo XX. Bueno, este es un esquema general de lo que es el Gamma Knife. Tenemos el D-Max del Cobalto 60 casi se encuentra en la superficie, casi se encuentra contenida completamente en el cráneo. Y el esquema, la composición o el diseño del Gamma Knife que tiene aproximadamente 192 fuentes de cobalto 60 distribuidas en una esfera, bueno, en la parte, en la mayoría de lo que es una esfera, que cubrirían completamente lo que es el cráneo, y de todo el cráneo desde el Vertex hasta C2 aproximadamente. El nuevo modelo del Gamma Knife es el que ya contempla un Combeam CT incluido en su diseño, pero previo a ese modelo no se tenía la oportunidad de verificar la posición del paciente. Es por eso que todas las prescripciones eran a una sola fracción. Y bueno, tenemos a este personaje que es el Dr. John Adler, que en conjunto con su grupo de trabajo en la Universidad de Stanford, desarrollaron lo que vemos el equipo a la derecha, que fue el Cyberknife. Más o menos lo empieza, bueno, ahorita les voy a poner lo que fue una línea de tiempo. Aproximadamente en los años 80, él hizo un fellowship de radiocirugía con el Dr. Slas Lexel en Suecia. Y en ese tiempo que estuvo estudiando ese fellowship, él se dio cuenta de las limitantes del Gamma Knife. La limitante en ese momento, y creo que todavía hasta previo al modelo del Gamma Knife Icon, era el fraccionamiento de la prescripción. Lo mismo, porque no podemos verificar la posición del paciente en el modelo anterior del Gamma Knife Icon, porque no hay ningún dispositivo de imagen en el diseño del equipo. En 1990, en la Universidad de Stanford, como ya lo mencioné, desarrollaron el primer prototipo de Cyberknife, y para 1994 ya se adaptó lo que es el sistema de verificación de la posición. Para ese tiempo, en 1994, aún no estaba el Cyberknife aprobado por la FDA, y si no fue hasta 1999, que ya fue completamente aprobado, por lo menos por la FDA, para irradiar cabeza y cuello, de todo cabeza y cuello, con aprobación clínica en todo lo que es Estados Unidos. Y en 2021, pues con todos los aditamentos necesarios, con todas las herramientas que vamos a mencionar más adelante, ya se tuvo la aprobación para brindar tratamientos de SBRT. Una disculpa por no, creo que no actualicé la presentación, pero aproximadamente tenemos, existen 350 equipos de diferentes modelos distribuidos en todo el mundo. Y tres Cyberknife están aquí en México. Y uno de ellos está entre sus muertos. Perdón, aquí podemos ver en la siguiente slide una línea de tiempo de cómo fue desarrollándose cada modelo del Cyberknife, en el que el concepto original, aquí podemos ver el boceto, en el que apenas podemos ver un brazo robótico. Ese es el paciente, ese es el brazo robótico, en el que se iba moviendo por toda la anatomía del paciente. Después ya fueron añadiendosele los sistemas de imagen, como podemos ver aquí en 1997 con el modelo G2, todavía se ve muy parecido lo que es la camilla, el sistema de imagen, pero lo más seguro es que ya el equipo ya fue mejorado en cuanto al diseño del acelerador. En el G3 ya lo podemos ver un poquito más amigable la interfaz. Recordemos que en el 2001 ya el equipo fue aprobado para el uso con SBRT. Y después del 2001 tenemos otras cuatro versiones. Aquí en esta imagen todavía no estaba contemplada la última versión, que es el Cyberknife S7. Ese fue lanzado, si mal no recuerdo, no sé si este año o el año pasado, pero prácticamente está recién salidito del horno esa versión. El que tenemos en Christus Mugersa, y si mal no recuerdo también en el Centro Médico Siglo XXI, es el BSI, ¿es correcto? Ok. Y el que tiene, el modelo que tiene el hospital universitario, igual aquí en Monterrey, Nuevo León, es el M6. Voy a describir el equipo que tenemos nosotros. Es un equipo dedicado únicamente a radioscirugía esterotáctica, ya sea SRS o SBRT, basado en un acelerado lineal, el acelerado lineal montado sobre un brazo robótico. Este brazo robótico es desarrollado por la empresa KUKA, que es una empresa líder mundial en brazos robóticos. De hecho, esta empresa KUKA tiene muchísimos brazos robóticos, más que nada en la industria automotriz. Es una empresa alemana. Estos tratamientos son basados en un sistema de verificación de imagen IGRT, ya sea durante el tratamiento, previo al tratamiento y post tratamiento. Y una de las características que revolucionó, o que es muy diferenciador como el gamma knife, es que el Cyberknife no necesita el marco de esterotáxia. Y ya el paciente no tiene que pasar por ese proceso de colocación del marco de esterotáxia, el atornillado en el cráneo. Y pues es un poquito más ameno todo este proceso al paciente. Igual vuelvo a comentar que la precisión y exactitud de este equipo puede llegar hasta .2 milímetros en un tratamiento intracráneal. Aquí podemos ver también uno de los primeros modelos del Cyberknife, ya muy diferente a lo que actualmente tenemos aquí en Monterrey, en México. Pues ya el equipo ya, en esta imagen el equipo era prototipo, todavía no se trataban pacientes, pero la silueta no ha cambiado mucho a la actualidad. Ah, un poco atrás, alguna disculpa. Igual confirmo la fecha al 2020, ese es el equipo que fue lanzado al 2020, es el último modelo del Cyberknife, es el Cyberknife S7. El que ya tiene, ya tiene un colimador multi-hojas integrado a su diseño, aparte de los conos que normalmente ya usan. Aquí podemos ver en esta imagen todos los componentes del equipo Cyberknife que está en nuestro hospital, que es un Mugersa. Aquí podemos ver que en el punto número uno tenemos el brazo robótico, el brazo robótico desarrollado por Cuca, y el punto número dos, unido al brazo robótico, tenemos el acelerador lineal, muy diferente a todos los aceleradores lineales que normalmente podemos encontrar en los hospitales de México en el mundo, en el que la guía de onda o el gantry es un elemento muy, muy, muy grande comparado a este acelerador lineal. Tenemos la mesa robótica, en este caso la de nosotros es de cinco, bueno, seis grados de libertad, pero cinco de ellos son automáticos, y un sexto que es manual. Tenemos los dos tubos, el tubo de rayos X que están en la parte superior izquierda, en la parte superior derecha, apenitas alcanza a ver la base que está unida al techo, pero son dos tubos de rayos X que son los que van a emitir la radiación para el IGRT del paciente. Y tenemos los detectores de los tubos de rayos X en el suelo. Aquí están en los dos cuadritos blancos que se ven en el suelo, esos son los detectores. Tenemos la cámara óptica para el sistema Sincronic, y más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, y la mesa de colimadores que está en la parte inferior derecha. El acelerador lineal y el manipulador o el brazo robótico, es un brazo robótico de la marca KUKA de seis grados de libertad. Una de las características dosimétricas del acelerador lineal es que el SAD, que nosotros podemos variar el isocentro de 65 centímetros hasta 100 centímetros. Esta herramienta es muy útil y es uno de los diferenciadores del CyberKnife comparado a los aceleradores lineales convencionales, que tenemos un SAD fijo de 100 centímetros utilizando un tratamiento convencional isocéntrico. Los PADS, o vaya, los PADS, eso se le llaman a los caminos o a los ACES que irradía el CyberKnife, tienen hasta 1,200 posiciones de tratamiento en una esfera casi completa alrededor del paciente. Y de nuevo, recalco la exactitud y precisión de 0.2 milímetros en un tratamiento intracranial. Tenemos un acelerador monenergético de 6 megavoltz y una tasa de dosis, dependiendo del modelo, de 400, 600, 800, incluso la versión más nueva, que llegaría a 1,000 unidades de monitor por minuto. Y tenemos el 0.1% de fuga alrededor del cabezal a un metro. La colimación del ASP principal está hecha, por lo menos en Christus Moversa, lo hacemos por medio de conos fijos de tamaño de 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 milímetros. Esto lo elegimos nosotros o lo elige automáticamente el sistema de planeación, dependiendo de la complejidad, del tamaño y del tamaño del tumor propiamente. Pero también podemos colimar el ASP por medio de un iris de apertura variable que va de 5 a 60 milímetros. Ese iris se abre automáticamente durante el tratamiento y aquí tengo un pequeño videíto para que puedan observar cómo varía la apertura. automáticamente se abre ese iris y la ventaja que tiene este dispositivo es que ya te ahorras, bueno, es la disminución del tiempo de tratamiento ya que no es necesario el entrar o que el equipo automáticamente cambie los conos. La mesa robótica con 6 grados de libertad, tenemos inicialmente un posicionamiento automático, perdón, soporta hasta 150, 160 kilos máximos y es una mesa radiolúcida el que no bloquea, bueno, bloquea la radiación lo menos posible para que el tratamiento no paríe mucho al momento de brindarlo. En este caso, la mesa de Cristo Muberza cuenta con 5 grados de libertad automáticos, tenemos estos ejes, el longitudinal, lateral, vertical, el pitch y el roll automáticamente controlados desde la consola de tratamiento y el jaw, que en este caso es la línea naranja, nosotros tenemos que manualmente corregirlo. Y puede, la resolución de la mesa de tratamiento es de 0.1 milímetros. El sistema de imagen ortogonal contiene dos, un generador de rayos X del rango de 40 a 125 kilovolts, de 10 a 640 miliamperes y tenemos una exposición, un tiempo de exposición variable de 1 a 500 milisegundos. Son dos tubos de rayos X montados al techo con una capa y mi reductora de aluminio de 2.5 milímetros y que puede dar, bueno, que contribuye al paciente por cada imagen de 0.15 a 1.24 miligres por imagen. Esto depende también del protocolo de kilovoltaje, milamperaje y exposición que nosotros estamos utilizando, dependiendo del área a tratar. Cada detector es de silicona morfo y es un panel digital de 1024 por 1024. Y en cuanto a la simulación, les voy a dar la palabra a mi compañera Cristina para que continúe con la plática. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias. Déjenme nada más. Bueno, yo les voy a hablar de la simulación que tenemos en Cristos Mugarsa. Cristos Mugarsa, perdón. No sé si me puedas apoyar, Jessica, para cambiarle. Sí, ya te aprobé. Si gustas volver a hacerlo y te vuelvo a dar aprobación. O intentarle con, dándole clic o con la tecla derecha. Listo. Un poquito lenta. Si gustas, yo te la puedo ir moviendo y tú me vas diciendo cuándo te la adelante. Sí, mejor. Ok. Listo. Si gustas cambiarle, por favor. Bueno, esta es una tomografía que tenemos. Es como nada más de imagen. Si gustas cambiar la siguiente, por favor. Bueno, nosotros en Cristos Mugarsa, para la simulación siempre va un físico médico o un dosimetrista y el técnico radioterapeuta. La simulación en radioscirugía es muy parecida a la de la radioterapia. Es básicamente los mismos principios. El uso de sistemas de fijación, que la posición del paciente sea una posición reproducible, que el paciente esté cómodo y tenemos adquisición de imágenes en 3D. Y pues ya depende mucho del paciente en cuanto a la sedación. Si el paciente no tolera la malla o es muy desesperado, ahí les damos la opción de sedarlo ya sea en la simulación y en el tratamiento. Si gustas cambiarle, por favor. La simulación en radioscirugía. Aquí ya no usamos lo que son los tatuajes o marcas en la piel. Nosotros en el hospital utilizamos por lo regular tatuajes en la radioterapia convencional. En Cyberknife no utilizamos marcas. Utilizamos más los métodos de fijación cuando es para cráneo o cuello, cabeza y cuello y colchón de vacío cuando es en el resto del cuerpo. Tenemos una mayor resolución de imágenes y no necesitamos el 4D. Ahorita les van a explicar por qué más adelante. Pero si usamos, por ejemplo, en pulmón, hígado, páncreas, próstata. Bueno, esos son los que me acuerdo ahorita. Usamos unos mercaderos llamados fiduciales. Son unas semillitas de oro que se hace por medio de un procedimiento invasivo. Ahorita más adelante también les voy a explicar esto. Y pues la fijación para la SRC y la SRT por lo regular no utilizamos fijación a excepción de algunos casos. Si gustas cambiarle, por favor. Bueno, les voy a presentar lo que es nuestro protocolo que usamos en cabeza y cuello. Aquí es lo mismo. Se va el físico médico y el dosimetrista y el técnico radioterapeuta. Nosotros no tenemos... Dependemos del departamento de rayos X, entonces no tenemos una tomografía como tal. Tenemos que irnos para el departamento de rayos X. En el protocolo de cabeza y cuello hacemos un barrido que abarca desde el vértex hasta C7. Esto también depende mucho de la indicación médica. Si gustas cambiarle, por favor. Y hacemos un TAC simulador simple y con contraste. La resolución de las imágenes las hacemos a cortes de 0.25 milímetros que no pase de 500 imágenes. Y pues los límites ya van individualizado. Como les comentaba, depende del médico y del paciente. En caso de tener un diagnóstico con una malformación, les pedimos al técnico de rayos X que haga un angiotac. Y en la resonancia hacemos tres secuencias por lo regular. Que es un bravo, que es un T1, simple y con contraste, con espesor de 0.8 a 1 milímetro. Y un T2 igual de 0.8 a 1 milímetro. El flare y opcionales es un fiesta que más o menos lo utilizamos cuando son las neuralgias. Y también vemos mucho lo que es el tiempo de la resonancia. Si vemos que dura mucho, vemos cómo hacer para que el paciente tolere bien la resonancia. y pues minimizar los efectos de movimiento del paciente. En la simulación de la SBRT es lo mismo. Va el físico o el dosimetrista y el técnico radioterapeuta. Ahí hacemos igual. También depende mucho del médico. Por lo regular, siempre hacemos una tomografía simple y con contraste. La resolución va desde el 0.25 milímetros a 1.25 milímetros. Eso ya es decisión del físico de cómo vaya a querer los cortes. Aquí es muy importante para nosotros que no se corten los brazos cuando hacemos el barrido. Porque eso lo toman en cuenta los físicos cuando hacen los cálculos. Y pues en opción a veces tomamos unas imágenes en 4D. Hacemos una corrección de artefactos metálicos. Bueno, lo hace el técnico de rayos X cuando traen instrumentación en la columna. Y en lo que es en la resonancia magnética también hacemos las secuencias de Bravo que es un T1 simple y con contraste y un T2. Igual, ambas son a 0.8 o 1 milímetro. Y también minimizamos los artefactos de movimiento. Básicamente son los mismos los mismos parámetros que tomamos en cuenta en SRS a la SBRT. En la colocación de marcadores de radiopacos que son los fiduciales es un proceso invasivo que seguía el médico radiointervencionista por TAC o ultrasonido. Aquí siempre está presente lo que es el radiointervencionista, un anestesiólogo, personal de enfermería, el técnico radiólogo, el técnico radioterapeuta y el físico dosimetrista. Siempre es el equipo, tenemos un equipo de médicos que nos apoyan con estos casos. Si gustas darle por favor. Aquí este es la aguja que usamos, bueno, que se usa en los fiduciales. Aquí es la guía completa. Esta es un poquito más cerquita. Esta y esto ya es adentro de la aguja y estas ya son las semillitas. que se que se implantan en la lesión. Tiene ocho años vamos a poder terminar de pagar la casa y vas a poder disponer de ese dinero. Bueno, las regiones más comunes como les comentaba hace rato donde colocamos los fiduciales es en hígado, próstata, la retonga pélvica, pulmón, no lo puse aquí pero también hemos puesto en páncreas y en hueso es poco frecuente, no tenemos mucha mucha experiencia pero sí hemos puesto también en hueso, incluso a veces los ponemos sobre la piel. Ahorita les explico un poquito de eso. El protocolo para que un paciente este entre a radioterapia, a radiosirugía y a una colocación de fiduciales es que tenemos un comité de médicos que está encabezado por el doctor Cuauhtémoc de la Peña que es el jefe del departamento. El médico que va a a llevar a su paciente el físico médico los dosimetristas y yo la coordinadora hacemos una reunión ahorita se hace en pulso se discute el caso ellos llevan los estudios previos del paciente y hacemos uso de la resonancia una tomografía un PET para poder identificar la lesión correctamente ellos evalúan el caso y ven si son candidatos a tratarse para este equipo ya depende del área pues vemos si es necesario los fiduciales se selecciona el tipo de marcador adecuado tenemos agujas de 20 y 12 centímetros y manejamos dos tipos de semillas que son las individuales y las acopladas durante la colocación de fiduciales tenemos como mínimo poner tres fiduciales para que nos dé el equipo rotaciones pero se recomienda por lo largo cuatro o seis la separación entre un fiducial y otro debe ser por lo menos de dos centímetros para que no se empalmen como los los tubos están a 45 grados las imágenes se toman a 45 grados eso nos ayuda a que no se empalmen los los fiduciales no se traslapen las semillas y el equipo no las detecte y lo más lejos que la podemos poner de la lesión son cinco centímetros cuando se colocan los fiduciales dejamos pasar por lo menos de cinco a siete días para poder hacer la simulación ya para la planeación del tratamiento esto es para que ya el fiducial quede ahora sí como cicatrizado y evitar que se vaya ahí se me fue la palabra a mover de la lesión vaya a emigrar le llamamos voy a hablar de la planeación y el tratamiento y ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañero Ramiro bueno aquí son más que nada unas imágenes de cuando se colocan fiduciales en hígado estas rayas que ven que tiene el paciente se toma un barrido de más o menos dónde está la lesión el médico radiointervencionista marca con un marcador con un charpi para guiarse a la altura de la lesión que es esta que estamos señalando si gustas cambiarle por favor aquí ya empezó a funcionar creo que se pasó una imagen donde pone una guía de agujas se toma una imagen salen las agujas y él ve más o menos a qué altura y por dónde hay que entrar para llegar a la lesión y evitar dañar órganos que no queremos aquí ya está funcionando ya había localizado el área por medio de la tomografía y está funcionando para ya colocar el fiducial todavía no lo suelta si gustas cambiar la la imagen solamente está como colocando previo a soltar la las semillas aquí ya se hizo el barrido es que se me hace que están movidas las imágenes aquí entró vio que ya está bueno el físico el físico o el desimetrista es el que toma la decisión de dónde colocar la lesión perdón los fiduciales entra aquí dice sí aquí está bien el fiducial ahí vamos a soltarlo lo suelta si gustas darle por favor y aquí están ya los los fiduciales colocados cerca de la lesión lo que puede pasar cuando el el fiducial ya está colocado es que pueden emigrar como en este caso en la primera imagen el fiducial se movió pues bastantito por eso es que colocamos por lo menos tres fiduciales acá está abajito ese para que por lo menos nos queden dos o cuatro y poder utilizar y no volver a funcionar al paciente si gustas cambiarle por favor esta es una punción para colocación en hueso son las más imágenes ilustrativas si gustas cambiarle aquí es un videito donde está usan como un aditamiento que ahorita se me fue el nombre como un tornillito que hace que perfore el hueso y poder dejar el fiducial ahí aquí está ya entrando y colocó los tres fiduciales aquí le voy a dejar la palabra a mi compañero Ramiro creo que para que él continúe con la presentación y luego regreso yo otra vez Ramiro listo ya me escuchan ¿verdad? ya me escuchan ¿verdad? voy a continuar yo con la parte de planeación y planeación no voy a tomar mucho tiempo en esta parte porque vaya la simulación preplaneación y colocaciones de fiduciales son algo completamente diferentes todos tienen su complejidad y nos pudiéramos llevar toda la noche en esta parte de preplaneación y planeación solamente lo voy a ver por encimita pero con mucho gusto podemos agendar otra sesión para verlo más a detalle la planeación el contorneo a las imágenes de los de los PTBs en este caso por parte del médico siempre siempre debería o debe de estar guiado por guías de contorneo para radicirugía y para SRS y SRP específicamente ahorita en la actualidad y en todos los ensayos clínicos y en todos los estudios clínicos que se están llevando o que ya se llevaron en su momento ya hay guías de contorneo exclusivas para este tipo de tratamientos y estos contorneos deben de deben de ser hechos por médicos con experiencia en radicirugía intracranial o extracranial no es la misma experiencia que tiene un médico radiooncólogo o un neurocirujano en este caso de la radicirugía intracranial no es la misma experiencia en la radioterapia convencional a la radicirugía hay otras cosillas más que más que más que considerar incluso todavía más que considerar en tratamientos que son funcionales y el físico o dosimetrista debe tener también experiencia planeando con SRS y SRP de nuevo aunque se utilice el mismo software aunque sean igual los mismos principios hay otros detalles con más complejidad que hay que considerar podemos avanzarle por favor a Jessica en este caso para representarle el en la pre planeación el se recomienda ampliamente el uso de software de fusión porque como la planeación del tratamiento se realiza bajo la tomografía computarizada simple no tenemos mucho mucho contraste y las imágenes de tejido blando no se pueden ver muy bien necesitas tener un ojo pues bastante bastante entrenado inclusive hasta como un radiólogo especializado en este tipo de casos para ver esas pequeñitas lesiones pero incluso ese tipo de ojos tan entrenados se le puede escapar cualquier cosita cualquier milímetro de la lesión es por eso que se recomienda ampliamente el uso de otras tecnologías en este caso una resonancia magnética para tratamientos intracraniales y para tratamientos corporales en la siguiente imagen también tenemos el uso del PET-CT el uso de imágenes funcionales para la delimitación del tumor en radios cirugía intracranial es muy raro el uso del PET se utiliza todavía en la gran mayoría el uso de la resonancia magnética con los protocolos previamente mencionados por Cristina que es el BRAVO es una es una reconstrucción de una secuencia T1 en 3D simple y contrastado y un T2 y así se requieren otras secuencias adicionales y hacer un FLIR para verificar el edema que está provocando la lesión o en el caso de la neuralgia trigémino una secuencia fiesta para visualizar los los nervios de la de la zona rural podemos continuar lejos ahí está y como les comentaba el uso de el uso de 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 un PET para delimitar el el volumen el volumen a radiar como puedes ver aquí en la imagen izquierda es muy difícil visualizar exactamente dónde está la lesión necesitas todavía utilizar las herramientas de brillo y contraste y aún así todavía se dejarían fuera los 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 límites de la lesión porque todavía porque la información que nos presenta la tomología computarizada es muy limitada tenemos que todavía apoyarnos con otras tecnologías que es el PET-CT o una residencia manera pero acá tenemos el caso de unas adenopatías en la región pélvica que si podemos ver en esta imagen del PET-CT no está pues está pintando ahí con la fusión de la tomografía unida al a la tomografía en la parte trasera pues ya podemos ver exactamente dónde se encuentran esa actividad tumoral y le regreso la palabra a mi compañera Cristina bueno regreso con la entrega de tratamiento para iniciar un paciente de radios cirugía siempre está presente el médico tratante el físico médico o el dosimetrista y pues nosotros los técnicos radioterapeutas en promedio dura 45 minutos el tratamiento esto puede variar ya depende de de la lesión y del área de tratamiento por lo regular los que son con sincrony se van un poquito más largos porque el equipo se va parando depende de la respiración del paciente bueno tenemos cinco algoritmos de verificación en el cyber que es el 6D school el xpine y el xilong el fiducial tracking y el sincrony el 6D school lo utilizamos cuando hacemos tratamiento en cráneo esta es una verificación intracranial automática aquí ya no utilizamos como anteriormente el marco estereotáxico estereotáctico a mí no me tocó usarlo este se hace una comparación de DR que se hacen de la tomografía con las imágenes que se están tomando en vivo el equipo por sí nosotros le damos la orden de hacer las correcciones del offset traslacional y la rotacional y pues nosotros elegimos cada cuando se va a tomar la imagen de verificación por lo regular en cráneo lo hacemos cada tres disparos aquí muestra cómo iniciamos el tratamiento son las tres imágenes no sé si me apoyas con el puntero Jessica la primera que son los los DRR la segunda columna son las imágenes en vivo que se toman y la tercera columna es el empate de ambas imágenes por un costado está las correcciones de la mesa nosotros primero hacemos correcciones traslacionales se corrige la tenemos abajo de un milímetro cuando ya logramos tener esa corrección entonces si empezamos las rotaciones y los parámetros siempre los manejamos para poder iniciar un paciente abajo de un milímetro el clave en cráneo pues varía poco siempre usamos por lo regular 115 con 100 el tiempo de exposición lo movemos muy poco eso es básicamente lo que hacemos en cráneo aquí aquí ya están los parámetros corregidos como les comentaba abajo de un milímetro o punto 5 submilimétricos este entonces ya podemos arrancar a dar el tratamiento aquí solamente activamos las las imágenes a cada tres disparos hacer una verificación y si hay algún movimiento que es muy raro por la malla de fijación que utiliza el paciente pero puede suceder porque a veces el paciente se incomoda por lo regular en la nariz y tratamos de cortar entonces eso nos ayuda bueno hace que tenga un poco de movimiento rotacional de la cabeza y hacemos la corrección cada que nos pide el equipo para mantener los parámetros el el es time es básicamente lo mismo solamente que aquí nos guiamos en el área de la columna en cualquier parte de la columna depende el área de tratamiento y aunque esté instrumentada como quiera el equipo lo detecta es igual la comparación en vivo de las imágenes con la comparación de los DRR aquí está una columna cervical tomamos la imagen de posición son los parámetros que nos arroja en la mesa que son los del lado derecho igual hacemos lo mismo primero hacemos las correcciones traslacionales y posteriormente hacemos las correcciones los primeros cinco las primeras cinco correcciones las puede hacer la mesa en el modelo que nosotros tenemos de Cyberknife la última corrección que es la posición del paciente con las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj ahí si tenemos que entrar nosotros a mover al paciente según como nos pida la rotación que es la última control y con el reloj aquí ya posicionamos al paciente aquí si variamos mucho la técnica en cuando es en otra área por ejemplo en dorsal o en lumbar ya depende del paciente vamos viendo cuánto cabe cuánto MA para que se vean bien las imágenes y el equipo pueda detectar una buena imagen el ex silón este pues aquí se los voy a leer porque la verdad es que nosotros no tenemos experiencia con esta técnica de posicionamiento pero el protocolo es que se sigue tumores pulmonares sin fiduciales y los criterios de selección de pacientes los tumores miden más de 1.5 milímetros en todos los ejes y es un tumor localizado en la región periférica y el tumor no está obstruido por estructuras óseas les comento nosotros no tenemos no hemos tenido experiencia con este algoritmo el seguimiento de los fiduciales los parámetros del algoritmo siempre vemos el espacio de los fiduciales que no hay en emigrado que deben de ser de 2 centímetros y si no nosotros hacemos una corrección para dejar un poquito libre al robot y que los pueda detectar en caso de que haya algún movimiento tomamos el límite de colinearidad de los fiduciales la distancia del mismo fiducial entre ambas cámaras tenemos límite de inserto número y el rango de localización del robot al fiducial aquí están los fiduciales el robot ya los está detectando en este es una imagen ilustrativa son cinco fiduciales seis este el robot los detectó es igual los detecta hacemos la localización de los fiduciales si el el robot no detecta alguno entonces es cuando le movemos al al a los parámetros de la imagen que es lo que les comentaba la distancia entre fiducial y fiducial la colonia colinearidad este y ya que los localizan el robot ahora si hacemos otra vez las correcciones de la mesa y que todas estén abajo de punto de un milímetro con el sincron y el sincron y es es un otro algoritmo que tiene el robot que es cuando usamos en pulmón o en hígado es un se me fue la palabra monitoriza el tumor durante el tratamiento junto con la respiración hace un patrón de respiración y hace un movimiento interno y externo si esto está continuamente el robot sigue a la lesión conforme a la respiración este es el patrón de respiración del paciente por lo regular debe de tener uniforme pero hay pacientes que a veces inspiran no es tan uniforme y es cuando se va alargando el tratamiento este si es un video es cómo se maneja el síncron y cómo el robot trabaja junto con el síncron y para localizar el seguimiento de la lesión ahí vemos cómo tiene el movimiento el brazo robótico junto con la respiración del paciente se ve muy leve pero es cómo hace el seguimiento de la lesión con los fiduciales y el síncron y aquí le cedo otra vez la palabra a mi compañero Ramiro para que les hable de este tema gracias Cristina en cuanto al control de calidad del equipo los principios no son muy diferentes al control de calidad de una celedad lineal convencional lo que podría cambiar es la frecuencia en que tú haces este control de calidad y qué tan riguroso el físico va a hacer con los resultados de sus controles de calidad en este caso por ser un equipo que debe de ser muy exacto y muy preciso la rigurosidad debe de ser muy alta y la frecuencia del control de calidad de igual manera antes inclusive durante el tratamiento y después del tratamiento pero igual los pero qué pero qué es lo que vamos a hacer cuál es el control de calidad no no varían mucho los ejercicios o los parámetros que vamos a obtener el control de calidad diario pues va a ser siempre siempre qué dosis vamos a tener en el eje central los interloc de seguridad los parámetros del acelerado lineal vamos a también calentar los tubos de rayos x entre los parámetros del acelerado lineal puede ser la temperatura del agua el flujo del agua algunos ciertos voltajes que maneja el acelerado lineal durante todo un zoneamiento perdón tampoco no puse ahí pero los perfiles y la verificación mensual ya son actividades son más actividades comparadas con una verificación diaria pero que también va a estar integrada por una verificación en el eje central de la dosis perfiles la calidad de energía se va a medir un TPR 20 10 la alineación del TLS que este va a siendo el target localization system y un end to end en este caso es irradiar un maniquí de la misma manera que se irradía a un paciente y obtener los parámetros del tratamiento en este caso igual se va a hacer una irradiación de un maniquí de cabeza y cuello para comprobar los algoritmos de seguimiento de fiduciales el algoritmo del el algoritmo del y también la distribución dosis del tratamiento en este caso lo hacemos con películas radiocrómicas y la verificación anual de este ningún acelerador lineal se va a salvar inclusive porque se tiene que enviar los informes a la comisión igual va a estar incluido por una verificación de dosis central la verificación de dosis central todo el tiempo se debe de estar midiendo absolutamente todo el tiempo siempre debemos tener como físico conocimiento de qué tanta dosis estamos irradiando por lo menos en un punto también los perfiles en este caso el aplanado de un cyber knife no es tan importante ya que es un equipo que no utiliza filtro de aplanado pero también debe estar dentro de cierto rango que el fabricante nos menciona en sus libritos de controles de calidad y la simetría pues siempre debe ser el as simétrico igual también vamos a añadir la verificación anual la calidad del as con el TPR 2010 vamos a medir los TMR o los PDD dependiendo del protocolo de calibración que estamos utilizando la linealidad de las unidades monitor porque podemos tener unas con 5 10 unidades monitor algo muy pequeñito pero también podemos tener as de hasta 200 300 unidades monitor entonces siempre debemos tener en cuenta que la entrega de la dosis siempre va a ser lineal los factores de campo de salida es algo muy importante ya que como son campos en este caso estamos ya en el mundo de los campos pequeños los factores de salida van a ser algo crucial para la entrega de la dosis de tratamiento porque en este caso la calibración de las se usa un cono de 60 milímetros de diámetro en comparación con una celada lineal convencional con un campo de 10 por 10 pero en una Cybernet podemos utilizar campos pequeños de hasta 5 milímetros de diámetro y la diferencia en la dosis de un campo de 60 a un campo de 5 milímetros tomando en cuenta el tamaño del cono pues puede ser de hasta un 40 o 50 por ciento igual los interlocks o las maneras de apagado en situaciones de emergencia y de igual manera también vamos a generar un entuan general del equipo y pues puedes ayudar Jessica por por cambiándole en este caso me gustaría junto con Cristina presumirles que hace unos días el mes pasado cumplió 10 años el hospital realizando radiocirugía estos 10 años han sido siempre de aprendizaje siempre han sido de estarnos siempre en capacitación de totalmente de estar en trabajo en conjunto con los médicos para hacer una para hacer una radiocirugía cada vez más compleja cada vez más difícil y cada vez mejor y más segura para el paciente y más beneficiosa para el estado de salud del paciente aquí podemos ver una imagen del equipo que empezó con esta travesía de 10 años algunos todavía están con nosotros participando en este mundo de la radiocirugía otros ya tomaron otros caminos profesionales pero siempre van a ser recordados como ese equipo que iniciaron la radiocirugía en cristos y el equipo que recibe el primer Cyberknife en todo latino américa cambiamos por favor y pues para terminar les comento uno de los logros que hemos tenido como como grupo como servicio de radioterapia radicirugía que fue el primer Cyberknife en todo latinoamérica también el hospital christian mugersa participó en un protocolo que se llama cyber heart en el que básicamente se irradiaba una pequeña parte del corazón para para atacar una patología funcional del músculo cardíaco hemos radiado arriba de 1200 lesiones el 60% de ellas intracraniales incluso en tenemos más experiencia en radioterapranial más experiencia debido a la cantidad de lesiones que hemos tratado y son aproximadamente 600 pacientes los que han pasado por nuestro hospital y también uno de los programas altruistas que tiene el hospital como parte de sus objetivos como labor como empresa socialmente responsable y preocupada por la sociedad es el programa neuronitas valientes en el que pacientes pediátricos tienen la posibilidad de tratarse con este tipo de tratamientos que son muchas veces fuera al alcance de bolsillo de muchos de nosotros y pues afortunadamente el hospital cuenta con este programa para tratar de llevar este tipo de tratamientos al alcance de las personas y pues como conclusión de esta plática pues el CyberNive es una opción muy versátil debido a la posibilidad de tratar en cualquier lugar del cuerpo ya sea radiostilugía intracranial o extracranial el control de calidad a todos los sistemas involucrados a todos los sistemas me refiero desde los tubos de rayos X desde la mesa de los conos e inclusive el personal que estamos en contacto con el tratamiento es vital para el éxito de este procedimiento y pues a manera a criterio personal pues exhorto a las instituciones ya sea públicas o privadas en conjunto las compañías pues mejorar las condiciones para el establecimiento de este tipo de tecnologías en latinoamérica ya que pues para esta región latinoamérica pues es difícil contar con este tipo de equipos que muchas veces sobresalen del bolsillo de las instituciones pero que son muy benéficas para el paciente porque cada vez afortunadamente con el paso del tiempo el paciente el paciente oncológico vive más y necesita este tipo de tratamientos de radiocirugía para lograr una mejor calidad de vida y pues muchísimas gracias le dejo mi contacto no sé si me puedes apoyar con el tuyo en el chat alguien de ustedes tiene alguna duda después de que después de que teníamos estas respuestas bien pues definitivamente es un tema muy muy amplio que es poco el tiempo para poder abordar muchos muchos puntos importantes en este caso pues tienen la fortuna de contar con el equipo aquí en la Ciudad de México sabemos que está en el Centro Médico Nacional siglo 21 pero pues también tenemos la experiencia y el apoyo de nuestra compañera Ángeles que es la que en sí ha trabajado con el equipo y pues muchas de nuestras dudas generalmente ella es quien nos apoya pues vamos a iniciar perdón con los comentarios y preguntas en el chat manda saludos Juliana Ayala buenas noches para todos un comentario de Yasmin Roa dice que existen 356 sistemas de radios cirugía instalados alrededor del mundo Ah ya ya el número exacto de por parte de Yasmin que ya está directamente de Adriana pregunta en tratamientos de próstata cuántos fiduciales colocan y si llegaran a emigrar con cuántos fiduciales aceptan dar el tratamiento ya que ustedes cuentan que al inicio del tratamiento está el médico tratante sí en este caso utilizamos con los tratamientos de próstata utilizamos unos fiduciales que se llaman fiduciales acoplados que son dos jeringas en el que dentro de ese cartucho hay dos fiduciales unidos con un hilo biodegradable nosotros utilizamos un paquete de esos que al final de cuentas vengan un total de cuatro fiduciales cuatro fiduciales ya es decisión del médico si continuar en dado caso de migración del fiducial continuarlo pero generalmente en próstata no no ha tocado que migre mucho Cristina por lo menos ahorita en experiencia aquí en Huerza ok Jesús Linares también pregunta buenas noches a todos si no cuentan con un tomógrafo simulador propio cuáles son las características del tomógrafo de imaginología que utilizan para la adquisición de imágenes esto con referencia a la mesa no tenemos un simulador propio pero si contamos con la base radiolúcida para radios cirugía entonces la especificación de la mesa del TAC por lo menos debe tener la base la misma base radiolúcida que vas a tener en tu acelerador ok muchas gracias de María Arizaín utilizan estos equipos para tratamiento de sistema nervioso central si de hecho el la más de un 50% inclusive a veces pueden llegar un promedio del 60% de nuestros pacientes hay veces por mes puede llegar a ser un poco más alto a veces todo el mes de nuestra radiocirugía son pacientes de sistema nervioso central pero si el fuerte de los pacientes de Cristo Mugersa es el sistema nervioso central gracias Adriana igual felicitaciones y buen comentario de apoyar estos equipos de radios cirugía Alarcón López buenas noches además de Monterrey y Centro Médico el otro equipo donde están en el hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León igual aquí en Monterrey mencionaron que utilizan colchón de vacío en qué casos lo usan Cristina cuando cuando radiamos columna lumbar o cualquier parte de la columna dorsal lumbar o extremidades como pie fémur más que nada en esos casos es cuando utilizamos el colchón de vacío para el paciente no porque sea muy necesario utilizarlo sí más bien para que sea reproducible ok de Ramiro Humberto Aguirre buen día excelente y muy interesante la presentación mi duda es acerca de las ventajas acerca de CYBERNAD como como LINAC estos casos donde exclusivamente se deben usar el CYBER ahorita hoy en día hoy en día no hay muchas digamos las los resultados que puedes obtener en cuanto a a la planeación inclusive a la certidumbre de tu entrega de tratamiento hoy en día los aceleradores lineales convencionales pueden llegar inclusive a tener la misma precisión y exactitud de un CYBERNAD hoy en día si estamos hablando de hace 15 20 años yo diría que por lo menos para radiocirugía hay que irse a un equipo dedicado a radiocirugía en este caso ya sea GAMMA KNIFE o CYBERNAD